Un pajarillo voló, llevándose en vuelo eterno Lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló Pero al marchar se dejó como prenda de consuelo Una pluma de señuelo que yo guardo con cariño El pajarillo que niño recogí Triste del suelo La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Y me recuerda al olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Y me recuerda al olvido de aquel amor Oh na, na, what's my name? Oh na, na, what's my name? Oh na, na, what's my name? What's my name? Yeah, I heard you good with them soft lips Yeah, you know word of mouth The square root of 69 is 8-something, right? Cause I've been trying to work it out Oh, good weed, white wine Uh, I come alive in the nighttime Yeah, okay, away we go Only thing we have on is the radio Oh, let it play Say you gotta leave, but I know you wanna stay You just waiting on the traffic jam to finish, girl The things that we can do are 20 minutes, girl Say my name, say my name Wear it out It's getting hot, crack a window Air it out I can get you through a mighty long day Soon as you go, the text that I write is gonna say Cause everybody, knows how to work my body Oh, oh no, oh no, oh no No, mis sacó Deus, ¿dang básicamente para mí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!